Bienvenidos al tema 7 de Fundamentos de Electrotecnia que trata sobre la potencia en régimen estacionario sinusoidal. El índice del tema 7 empieza introduciendo la potencia instantánea en régimen estacionario sinusoidal. A continuación, se estudia esa potencia instantánea en los dipolos básicos como son la resistencia, la bobina y el condensador y en el punto tercero empezamos con la expresión de la potencia en el campo complejo, lo que nos dará lugar al triángulo rectángulo de potencias y continuaremos estudiando esa potencia compleja en dipolos pasivos. En el punto 7.6 veremos el factor de potencia, la definición, los efectos de un factor de potencia bajo y cómo se compensa ese bajo factor de potencia. En el punto 7.6 veremos los teoremas relacionados con la potencia en régimen estacionario sinusoidal, como el teorema de Boucherot, que es un balance de potencia en el campo complejo, y el teorema de la máxima transferencia de potencia. Y por último, veremos los instrumentos que se utilizan para medir la potencia. Comenzamos con el apartado 1 del tema, potencia instantánea en circuitos en régimen estacionario sinusoidal. Dado un dipolo con las referencias de la figura, es decir, que tanto la referencia de la intensidad como la referencia de la tensión salen del mismo terminal y llegan al mismo terminal, es decir, que van en la misma dirección las referencias de tensión e intensidad, se define la potencia instantánea absorbida por el dipolo como el producto de esa intensidad en el mismo sentido. Teniendo en cuenta que en un circuito en régimen estacionario tenemos que ambas dos magnitudes es raíz de 2 por el valor eficaz de la tensión y de la corriente por una función trigonométrica en donde el tiempo está multiplicado por la pulsación más luego un desfase inicial. Si multiplicamos la expresión temporal de la tensión por la expresión temporal de la corriente, obtenemos la potencia instantánea. Sustituyendo valores tenemos que nos aparece el doble del valor eficaz de la tensión por la intensidad y por el producto de dos cosenos de dos ángulos distintos. Utilizando las relaciones trigonométricas podemos convertir este producto de dos cosenos en la suma de dos cosenos. La suma del coseno de la suma de los dos ángulos que tenemos aquí más el coseno de la diferencia de los dos ángulos. Y esto también lo podemos expresar utilizando la diferencia de la fase inicial de la tensión con respecto a la intensidad, es decir, el desfase de la tensión con respecto a la intensidad y que llamaremos phi a secas. Entonces se nos quedan estos dos términos. Vemos que U, que es el valor eficaz de la tensión, el módulo del fasor de la tensión y el valor que mediríamos con un voltímetro y sin la rayita abajo, que es el módulo del fasor de la corriente o el valor eficaz de la intensidad o el valor que mediríamos con un amperímetro. Y el coseno de phi, el desfase de la tensión con respecto a la intensidad, cuyo coseno de phi luego más adelante nombraremos o diremos que es el factor de potencia, esos tres términos, U, I y coseno de phi son constantes. No dependen del tiempo y por tanto el término este que tenemos aquí también es una cantidad constante. Entonces la potencia instantánea se puede expresar como la suma de dos términos, uno constante que corresponde a la potencia media instantánea y otro dependiente del tiempo, sinusoidal y de frecuencia doble que la tensión o la intensidad porque el tiempo está multiplicado por dos veces la pulsación de la tensión y de la intensidad. Aquí podemos ver la imagen de la gráfica de la tensión en color azul, la gráfica de la corriente en color rojo y el producto de tensión por intensidad que es la potencia instantánea en color verde. Se puede observar que la potencia instantánea que es la gráfica verde es una función sinusoidal pero de frecuencia doble que la onda de la tensión o la onda de la corriente. La potencia es cero en los instantes en que o bien la tensión es cero o bien la intensidad es cero, tensión cero. En los instantes en los instantes en los instantes en los que la potencia es positiva el dipolo está absorbiendo energía de la fuente de excitación o bueno del resto del circuito. Mientras que los instantes en 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 los que la potencia instantánea absorbida es negativa, el dipolo es el que devuelve esta energía, la integral de esta potencia es la energía, esta energía al resto del circuito. También podemos ver aquí claramente cuál es la potencia media que divide la onda de la potencia instantánea en dos partes que tienen igual área por encima y por debajo de esa potencia media y corresponde al producto de tensión por intensidad por el coseno de phi, que es el desfase de la tensión con respecto a la intensidad. La potencia máxima positiva que es el resultado de sumar la tensión por la intensidad a la potencia media y la potencia mínima que es el resultado de sumar a la potencia media absorbida el restar la tensión por la intensidad. Valores eficaces de tensión por la intensidad. Al producto de los valores eficaces de la tensión por la intensidad se denomina potencia aparente. Se denota con la letra S mayúscula sin subrayar y su unidad es el voltamperio. Por tanto, la potencia aparente es el producto de lo que me mediría un voltímetro por la indicación de un amperímetro o bien los valores eficaces de tensión por la intensidad o bien el módulo del fasor de la tensión por el módulo del fasor de la intensidad. La letra S mayúscula no se confunde con la unidad Siemens, que también va en S mayúscula, porque se distingue en el contexto. Siemens es una unidad de admitancia y la potencia aparente es una potencia. A la potencia media se denomina potencia activa. Se denota con la letra P mayúscula y su unidad es el vatio. A la potencia activa se debe a la componente de la corriente que está en fase con la tensión. Su expresión es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el coseno del desfase de la tensión con respecto a la intensidad, que lo podemos poner como la potencia aparente, por el coseno del desfase de la tensión con la intensidad. Ahí ya este término, el coseno de phi, ya les adelanto que les llamaremos el factor de potencia, porque es el factor que relaciona la potencia media o activa con la potencia aparente. Y esta potencia activa o potencia media se mide en vatios, W mayúscula. La otra componente ortogonal de la corriente está desfasada más menos pi medios radianes con la tensión, aunque la potencia media debida a esta componente ortogonal de la corriente es nula, al término tensión por intensidad por el seno del desfase de la tensión con respecto a la intensidad, se denomina potencia reactiva y se denomina y se denota con la letra Q mayúscula. En este caso, pues con el criterio de las referencias de tensión intensidad que teníamos en el dipolo, que van en el mismo sentido, tanto la potencia activa como la potencia reactiva, ambas tienen criterio de absorbida, potencia activa y reactiva que absorben del resto del circuito. Bien, pues también se puede expresar esa potencia reactiva como la potencia aparente por el seno del desfase de la tensión con respecto a la intensidad. Y las unidades es el potamperio reactivo que se abrevia como el VAR del fútbol, VAR, con V. Si fuera con V sería unidad de presión, el VAR. La potencia instantánea se denota con la letra P minúscula y la potencia activa con la letra P mayúscula y sin subrayar. Además, la potencia activa no depende del tiempo, por tanto, es fácil distinguir cuando nos referimos a la potencia instantánea y cuando nos referimos a la potencia media o activa. La potencia instantánea expresada en función de la potencia aparente y de la potencia media sigue esta expresión de aquí y esa potencia instantánea oscila entre los valores de la potencia activa menos la aparente y la potencia activa más la aparente. Por tanto, la potencia aparente es la amplitud de las oscilaciones de la potencia instantánea. La potencia activa y la potencia reactiva surgen de una descomposición de la corriente en la componente de fase cero, es decir, la que está en fase con la tensión, y la componente desfasada pi medios radianes, que está ortogonal a la tensión y, por tanto, no produce una potencia media, sino que simplemente está en unos momentos absorbiendo energía del resto del circuito y en otros momentos devolviendo esa energía que antes había absorbido al circuito. Ahora vamos a ver la potencia instantánea en dipolos pasivos básicos, como resistencias, bobinas y condensadores. En una resistencia, la potencia absorbida instantáneamente siempre es mayor o igual que cero, es decir, que una resistencia siempre absorbe energía del circuito. Una resistencia no cede energía al circuito ni almacena energía. En una resistencia, la potencia aparente es el producto de tensión por intensidad y esto es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, bueno, por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado o el valor eficaz de la tensión al cuadrado partido por la resistencia. En una resistencia, el desfase de tensión-intensidad es nulo y, por tanto, la potencia activa, que es la potencia aparente por el coseno de phi, se queda igual a la potencia aparente porque el coseno de cero es la unidad. Y la potencia reactiva, que es la potencia aparente por el seno de phi, al ser phi cero, pues nos queda que la potencia reactiva es nula. Esto lo podemos ver en esta gráfica, que se ha realizado tomando como origen de fases la intensidad, es decir, phi sub i igual a cero, donde la intensidad en todo momento, ahí donde la potencia en todo momento es positiva, como mucho, pues hay instantes en donde esa potencia instantánea se hace cero. El valor medio de la potencia instantánea es justo la potencia activa de esa resistencia y, en este caso, coincide con la potencia aparente. El valor máximo que instantáneamente se absorbe por esa resistencia es la suma de la potencia activa más la aparente y esto es igual a dos veces la aparente en el caso de la resistencia. Y el mínimo de la potencia absorbida es cero, porque la potencia activa menos la aparente en una resistencia es cero. Y, por tanto, también, como no se devuelve potencia al resto del circuito, la potencia reactiva puede decir que es también cero. Que la potencia reactiva es, en cierta manera, está relacionada con la potencia que instantáneamente se devuelve al circuito o al reflujo de corriente, hay de potencia al resto del circuito. Ahora vamos a ver una bobina donde el desfase de tensión e intensidad es pi medios radianes. En cada cuarto de periodo, la energía almacenada en el campo magnético de la bobina se devuelve al resto del circuito con un desfase pi medios con respecto a la intensidad. Entonces, una bobina, la potencia aparente es tensión por intensidad y, sustituyendo la relación de la tensión y la intensidad en la bobina, nos queda que es igual a la pulsación por el factor, bueno, con el coeficiente de autoinducción de la bobina por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado o el valor eficaz de la tensión al cuadrado dividido por la pulsación y por el coeficiente de autoinducción L de la bobina. El desfase es 90 grados que equivale a pi medios radianes. Por tanto, la potencia absorbida es S por el coseno de esos 90 grados que es cero y la potencia reactiva es S por el seno de 90 grados que es igual a la potencia aparente. Si nos fijamos en la gráfica, tenemos que el valor medio de la potencia instantánea es cero porque hay momentos en donde se absorbe potencia, bueno, se absorbe potencia del resto de los circuitos que son las zonas, las áreas sombreadas en verde y en otros instantes, en otros cuartos de ciclo, se devuelve esa potencia al resto del circuito. Como la potencia activa o potencia media es cero, pues tenemos que el valor máximo de la potencia absorbida es el resultado de sumar la potencia activa que es cero y la potencia aparente, que nos queda S y que en el caso de la bobina coincide con la potencia reactiva absorbida por la bobina. Y en el caso, o sea, y el valor mínimo de la potencia absorbida por una bobina es negativo, es el valor de la potencia activa absorbida menos la potencia aparente que como la potencia activa absorbida es cero pues nos queda menos la potencia aparente y coincide con la potencia reactiva cedida por la bobina. Entonces aquí podríamos decir que la potencia reactiva de la bobina coincide con el pico o el máximo o mínimo de la potencia que en unos instantes se absorbe del circuito y en otros instantes se devuelve al resto del circuito. En un condensador el desfase de tensión-intensidad es menos pi medios radianes y entonces cada cuarto periodo la energía almacenada en el campo eléctrico del condensador se devuelve al resto del circuito con un desfase de menos pi medios radianes respecto a la intensidad. Aquí tenemos la gráfica equivalente. También se ha realizado tomando como origen de fases la intensidad, es decir, que el desfase de la intensidad es nulo y aquí vemos que los cuartos de periodo donde en una bobina se estaba descargando y teníamos potencia instantánea negativa en el condensador justo tenemos potencia instantánea positiva, ya la inversa. Es decir, que la potencia que absorbe una bobina y un condensador instantáneamente tienen signos opuestos. Cuando un condensador se carga, la bobina se descarga y viceversa. La potencia aparente del condensador es, fórmula general, tensión por intensidad y en el caso, sustituyendo la relación de la tensión y la intensidad en un condensador nos queda la pulsación por la capacidad por el valor eficaz de la tensión al cuadrado o bien el valor eficaz de la intensidad al cuadrado partido por la pulsación y la capacidad. Además, como el desfase de tensión-intensidad es menos 90 grados o menos pi medios radianes, por tanto, la potencia activa, que es S por el coseno de menos 90 grados, es igual a cero y la potencia reactiva absorbida por un condensador es S por el coseno de menos 90 grados y nos sale menos la potencia aparente. La potencia va a estar oscilando con respecto al valor medio cero, es decir, que la potencia activa de un condensador es cero, la potencia media o activa de ese condensador es cero porque lo que se absorbe en unos instantes en un cuarto de ciclo se devuelve al resto del circuito en el otro cuarto de ciclo. Y además, cuando se devuelve temporalmente la potencia en un condensador es cuando se está cargando una bobina. Por tanto, el máximo de la potencia instantánea coincide con la potencia aparente y también es igual a la potencia cedida en un condensador. Y el mínimo de la potencia instantánea coincide con la potencia aparente y también con la potencia reactiva absorbida por el condensador, que es negativo. Entonces, bueno, los signos de la potencia activa absorbida y cedida por un condensador son opuestos a los de las bobinas porque en los cuartos de periodo que un condensador se carga, la bobina se está descargando y viceversa. Ahora pasamos a un caso general con un desfase que está entre menos pi radianes y más pi radianes o entre menos 180 grados y más 180 grados. La potencia media es la potencia activa, que es el producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el factor de potencia, que es coseno del desfase entre la tensión con respecto a la intensidad. La amplitud de la oscilación de la potencia es la potencia aparente, que es tensión por intensidad, como la potencia aparente en esta gráfica es la misma, podemos ver que la amplitud de la onda que va de la potencia instantánea es siempre la misma. Y la potencia reactiva, que es tensión por intensidad, o sea, valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la tensión por el seno del desfase de la tensión respecto a la tensión, solo tiene interpretación directa en el caso concreto de bobinas y condensadores. Pero esta cantidad la usaremos porque nos ayudará a resolver problemas. Está representado con el nivel este de la rayita discontinua, que en unos casos se muestra la potencia absorbida y en otros casos la potencia reactiva cedida, para que no quede en medio y se vea mejor. Pero bueno, ya se hace un poco la idea de cómo la potencia activa siempre nos muestra el valor medio de la potencia instantánea, que es la gráfica de color verde continua. El nivel de medio de la potencia instantánea es la potencia activa y es la línea horizontal discontinua de color verde. Y la potencia reactiva, en unos casos absorbida y en otros momentos cedida, es la línea discontinua de color rojo. Vemos que la potencia activa absorbida unas veces es positiva y otras veces es negativa en función del desfase, tensión e intensidad. También vemos que la potencia reactiva no tiene una relación clara entre el reflujo de la potencia cuando tenemos casos en donde se está devolviendo parte de la energía absorbida en unos momentos, en otros se devuelve al circuito. Serían casos intermedios entre una resistencia y una bobina o un condensador o bien la fuente que alimenta a esa bobina y a ese condensador o esa mezcla de bobinas y condensadores.